Activado en la noche entera Activado en la noche entera Activado en la noche entera Con todas las gatas en plena luna Llena, relajado, siempre ando Y con mi flow, yo las pongo a gozar Deparado con la vodka Mami ven acá, esto es pena pa' empezar Porque yo le di candela Hasta que amanezca, esta ruma no se frena Soy el que le mete duro Con mis canciones rompemos el muro Ella se agarra de la pared Me dice papi, dale como es Cuando empezamos a sudar Nuestro cuerpo se empieza a calentar Después nos vamos a preparar Juntito los dos nos vamos a quedar La luna llena, eres mi loba Siempre mi corazón, tú te lo robas de frente Eres de broma, mi princesa al lado Sé que mujer tan bella Activado en la noche entera Con todas las gatas en plena luna Llena, relajado, siempre ando Y con mi flow, yo las pongo a gozar Deparado con la vodka Mami ven acá, esto es pena pa' empezar Porque yo le di candela Hasta que amanezca, esta ruma no se frena La noche bebé, damos candela Una gozadera, pero es la mujer que se la juega Para que sepa, princesa, yo te quiero Por siempre te prefiero No te vayas de mi lado A la gata le fascina Prende la rumba en la piscina Y yo tengo la mía Con ese bikini me hipnotiza Por eso ella dice que yo soy el que le meto al reggaeton Yo le ento Le fascina que yo tenga cariñoso con su cuerpo Porque le han experimento Yo me enamoré No le gusta vivir de ilusiones No hay confusiones Entre ella y yo Equipado en la noche entera Con todas las gatas en plena luna Llena, relajado, siempre ando Y con mi flow Yo la pongo a gozar Me he parado con la vodka Mami ven acá Esto es pena pa' empezar Porque yo le di candela La taca amanezca Esta rumba no se frena Oye baby, vente pa' acá Que yo te voy a poner a gozar No me vas a olvidar En esta rumba vamos a bailar Y eso te va a fascinar Conmigo esta noche te vas a relajar Me dice J.R. el dueño de la noche Y la pongo a vacilar Conmigo siempre le gusta andar Y mis canciones escuchan Los ojos tenemos esa mirada tan preciosa Me quiere seducir En la tarima gritan por mí Porque yo la hago sentir Equipado en la noche entera Con todas las gatas en plena luna Llena, relajado, siempre ando Y con mi flow Yo la pongo a gozar Me he parado con la vodka Mami ven acá Esto es pena pa' empezar Porque yo le di candela La taca amanezca Esta rumba no se frena Equipado en la ruta DJ Adán J.R. Music, baby De aquí pa' la cima Venezuela Alianza musical Para que se activen todas las gatas On Flow Music J.R. Brrrr J.R. J.R.